Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre un estudio publicado recientemente por el Annals of Internal Medicine que sugiere que no debemos de reducir el consumo de carne ni de carne procesada. ¿Tiene este estudio algún rigor científico o es puro clickbait con el objeto de confundir aún más a la gente? Si quieres saber la respuesta a estos temas, quédate hasta el final. El American College of Physicians es el organismo que publica el Annals of Internal Medicine. En esta revista es donde se ha publicado este estudio en cuestión. El Physicians Committee acaba de presentar una demanda federal ante el Federal Trade Commission contra el Annals of Internal Medicine debido a su última publicación acerca de la carne. En esta publicación, el Annals of Internal Medicine sugiere que no debemos reducir el consumo de carne ni tan siquiera el consumo de carne procesada, que es la carne más insana, para tener una buena salud. ¿Es este un ejemplo más de cómo la industria de la carne y la industria animal compran a diferentes organismos de la salud para que publiquen estudios que causen controversia y confundan aún más a la gente? Esta publicación se produce justo antes de que la USDA emita sus nuevas Dietary Guidelines para 2020. Estas son unas guías nutricionales para obtener buena salud. La historia se repite puesto que este mismo organismo en 2014 publicó un estudio que venía a decir que las grasas saturadas o las grasas malas no eran malas. Este estudio inspiró la portada de la revista Time que decía Butter is Back y a su vez se publicó justo antes de las nuevas Dietary Guidelines. ¿Qué es lo que ha sucedido? Por un lado tenemos a Nutri-Rex. Este nombre viene de Nutritional Recommendations. Esta es una organización privada que envió una serie de artículos al Annals of Internal Medicine. Esta es una revista científica que podría considerarse como una revista respetable, salvo por el estudio que hemos mencionado anteriormente que venía a decir que no debíamos de preocuparnos por la cantidad de grasas saturadas que consumiéramos en nuestra dieta. La comunidad científica acabó demostrando que este estudio tenía innumerables fallos que tuvieron que ser corregidos. La revista Annals of Internal Medicine aceptó estos cuatro artículos. Estos artículos eran cuatro meta-análisis que analizaban cuáles eran los efectos de dejar de consumir carne y carne procesada como el camón, el bacon o las salchichas en la salud humana. Los resultados de estos cuatro meta-análisis confirman lo que ya sabíamos. Se reduce el riesgo de muerte, se reduce el riesgo de cáncer, se reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, se reduce el riesgo de padecer infarto de miocardio y se reduce el riesgo de padecer diabetes de tipo 2. Es importante destacar que todas estas reducciones son significativas. Como veis, estos cuatro meta-análisis confirman lo que ya sabíamos, que dejar de consumir carne es bueno para salud y es una muy buena idea. Por otro lado, Dutch Brecks envió otro artículo al Annals of Internal Medicine en el que se preguntaba a gente omnívora, es decir, gente que come carne, ¿cuál era su opinión sobre la carne? En este artículo también se analizaron otros estudios que hacían estas mismas preguntas. Como no puede ser de otra forma, esta gente, la gente omnívora, les dijo a los investigadores que les gustaba el sabor de la carne, que pensaban que la carne era un elemento fundamental de su dieta y una fuente muy importante de proteínas. Es decir, todas estas ideas que nos han inculcado desde pequeños, que la sociedad nos ha inculcado y que no tienen ningún rigor científico. Finalmente, el Annals of Internal Medicine publicó un artículo escrito por la organización privada Dutch Brecks con sus recomendaciones sobre el consumo de carne. Este es el artículo que hizo que toda la comunidad científica se uniera en protesta sobre estas recomendaciones que no tienen ningún sentido. Estas recomendaciones dicen literalmente lo siguiente. La reducción de padecer cáncer, la reducción de padecer infarto de miocardio, la reducción de padecer diabetes de tipo 2 no son lo suficientemente importantes para dejar de consumir carne. En otras palabras, este artículo lo que viene a decir es que a la gente que consume carne le gusta tanto el sabor de la carne. Hay tan pocas probabilidades de que deje de consumir carne que pueden seguir tomando la misma cantidad de carne y de carne procesada como el camón, el bacon o las salchichas, puesto que la reducción de cáncer, la reducción de padecer infarto de miocardio, la reducción de padecer enfermedades cardiovasculares, la reducción de padecer diabetes de tipo 2 no son lo suficientemente importantes para que dejen de consumir carne. Lejos de discutir que el consumo de carne y en particular el consumo de carne procesada son malos para la salud, estos cuatro metanálisis vienen a corroborar lo que ya sabíamos hasta ahora. Este estudio concluye que reducir el consumo de carne en tres porciones a la semana reduce el riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular en un 10%, reduce el riesgo de morir por un infarto en un 6%, reduce el riesgo de sufrir un infarto de miocardio en un 7%, reduce el riesgo de padecer diabetes de tipo 2 en un 10%. Por otro lado, si reducimos el consumo de carne procesada en tres porciones a la semana, reducimos el riesgo de morir por una diabetes de tipo 2 en un 12%, reducimos el riesgo de padecer infarto de miocardio en un 6% y reducimos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en un 10%. Como veis, el problema surge cuando las recomendaciones publicadas sugieren que la gente debe comer como hasta ahora, que no debe reducir su consumo de carne ni de carne procesada puesto que el beneficio que pueden obtener de esta reducción no es lo suficientemente valioso cuando lo comparamos con el sabor de la carne. Por este motivo, la mayor parte de organizaciones de la salud no podían dar crédito a que semejante este artículo hubiera sido publicado en el Annals of Internal Medicine. El único objeto de la publicación de este artículo era que la noticia corriese por los medios de comunicación y generase confusión en la gente. No en vano, es muy fácil convencer a alguien que ya consume carne de que siga haciéndolo, sobre todo a sabiendas de que esta gente no iba a analizar los estudios en los que en teoría se basan estas recomendaciones. Los medios de comunicación ya se han hecho eco de esta noticia y han publicado artículos con el título de Miris Pack o la carne ha vuelto. Estos artículos han sido escritos por reporteros que no tienen conocimientos de ciencia, salud o nutrición por lo que no han sido realmente objetivos y estos artículos no hacen más que ayudar a generar esa confusión que tanto desea la industria de la carne. Publicar este artículo con estas recomendaciones es una acción demasiado irresponsable como para pasar desapercibida porque atenta contra la salud de la gente. Por este motivo, el Physicians Committee ha presentado una demanda federal contra el Annals of Internal Medicine. Este tipo de acciones no pueden quedar impunes. Una de las anécdotas más interesantes de toda esta historia es que uno de los autores de uno de los meta-análisis que fueron enviados al Annals of Internal Medicine, John Simon Piper, un investigador canadiense que ha publicado numerosos meta-análisis y que fue contratado por Notchubex para hacer uno de los meta-análisis que concluían que dejar de consumir carne era increíblemente beneficioso para la salud. No sabía cuáles fueron las conclusiones de este artículo hasta que fue publicado. Una vez supo que este artículo recomendaba no dejar de consumir carne, John Simon Piper contactó directamente con el Annals of Internal Medicine para decirle que estaba completamente en contra de estas conclusiones y que esta revista no podía publicar semejante estudio. ¿Qué hizo entonces el Annals of Internal Medicine? Como os podéis imaginar no hizo absolutamente nada y este estudio ya está en boca de todos los medios de comunicación. La campaña de clickbait y de confusion ya ha empezado. De todas formas todo esto no es nada nuevo. Durante años la industria del huevo ha financiado estudios individuales con el objeto de posteriormente poder publicar un meta-análisis cuyos resultados concluyeran que el consumo de huevos no incrementa del colesterol en sangre. Y como os podéis imaginar esto es rotundamente falso. Si queréis saber más sobre este tema os dejo un link por aquí donde explico esta historia con todo lujo de detalles. Como veis no debemos fiarnos de todo lo que escuchamos en los medios de comunicación. La industria animal es una industria muy poderosa y va a hacer todo lo que esté en su mano para evitar que la verdad salga a la luz. La verdad sobre el consumo de productos animales en nuestra salud y la verdad sobre lo que ocurre en las granjas y en los mataderos. La realidad es que la carne está catalogada por la OMS como un carcinógeno y la carne procesada como un carcinógeno tipo 1 en el mismo nivel que el tabaco o el amoníaco. Es decir que la evidencia científica del rango más alto no deja lugar a dudas. La carne causa cáncer. Por otro lado es evidente que los animales son tratados como objetos en las granjas y en los mataderos. Estos animales inocentes están atrapados en una horrible pesadilla. Encajonados y enjaulados, cortados y quemados y brutalmente asesinados. Dale like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este sin nada más que añadir. Espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.